Hola a todas las admiradoras y admiradores de la belleza nacional, nuestro lente siempre anda en la búsqueda de los mejores eventos, por eso las tenemos todas las exclusivas de lo que fue Mister Nicaragua 2010, donde 8 jóvenes de distintos departamentos de nuestro país se disputaban ser electos como el hombre más bello en la tierra pinolera. ¡Muy bien! Recorriendo con nuestro lente nos enteramos que en Estetic Center se estaban llevando a cabo las eliminatorias preliminares para la elección de Mister Nicaragua 2010. Llegando el día, las barras estaban agitadas en apoyo a los candidatos y la decoración de la gran final lucía alusiva a la obra El Huehuense. La ceremonia de elección se celebró en el Centro de Convenciones de Galería Santo Domingo y la decisión sobre quién sería el ganador estuvo en manos de los jueces William Rodríguez, Mister Nicaragua 2008, el arquitecto Manuel Lobo, Miriam González, directora de Estetic Center, Lucía Silva, representante de Intour, Sara Ortega, representante de Galería Santo Domingo, además del modelo internacional y empresario Ricardo Merlo. ¡Gracias! 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 Los afortunados como electos fueron Yasser Valdelomar de Granada como Mister Nicaragua 2010 y James Bonilla como Mister Team 2010. Para que estén más a gusto los invitamos a echar un vistazo de las mejores imágenes que solo nicapaparazzi.com les trae. ¡Gracias!